Tenemos los ingredientes, los utensilios y todas las ganas de aprender. Solo nos falta quien nos enseña a cocinar. ¿Dónde? Aquí, en La Cocina de Biachi. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, bueno, saludando, saludando ahorita y diciéndoles que vamos a preparar unas tortitas de atún, croquetitas de atún, hamburguesitas de atún, puede poner el nombre que usted quiera, pero son deliciosas. Nosotros estamos acostumbrados a comer un tipo de hamburguesa de carne. Ahora estamos variando ya porque venden las carnes molidas, por ejemplo, de pollo o de pavo, que es más saludable que las carnes rojas. Nosotros vamos a hacerlo con el atún, digamos que es un atún enlatado, el atún enlatado es menos costoso y podemos utilizarlo y hacer estas hamburguesitas frecuentemente. Como usted sabe, se dice carnes rojas pocas veces a la semana, carnes blancas, o sea, el pollo y todo eso, pero lo más recomendado es comer pescados y el atún, pues obviamente que tiene muchos beneficios. Nosotros, ya les dije que vamos a preparar esas tortitas de atún, así que vamos a ver los ingredientes para empezar ya a cocinar rapidito. Tortitas de atún Dos latas de atún Una taza de cebolla colorada picada Tres tallos de apio Tres cuartos de taza de pimiento rojo Tres cuartos de taza de pimiento amarillo Un cuarto de taza de perejil Una cucharada de alcaparras Una cucharada de ají Una taza de apanadura Una cucharada de mostaza Cinco cucharadas de mayonesa Dos huevos Dos claras Sal y pimienta al gusto Bueno, me estoy riendo porque ya la producción me dice Viachi, los pimientos Y yo me río porque de todo me olvido, ¿verdad? Y no es símbolo de vejez Yo me olvido de todo desde que era chiquitito O sea, tengo una memoria mala, mala, mala Es bueno comer atún y sardinas para eso también, por si acaso Pero en todo caso, hasta la productora me dice Mi mamá también se olvida de todo, Viachi ¿Ya qué vamos a hacer? Pues ya, ya me conocen Bueno, vamos a empezar haciendo pues estas hamburguesitas con Aquí tengo una cebollita colorada Podemos cambiarla, podemos obviarla No, necesariamente no debemos, no tenemos que licuarlas Pero yo sí lo voy a licuar Vamos a poner la cebollita Tenemos apio El apio, por ejemplo, en otras partes Aquí está el apio, son tallos de apio La hoja, nunca recomiendo yo utilizarla Hay personas que sí utilizan la hoja del apio Yo no la utilizo ¿Por qué no utilizo la hoja del apio? Simple y llanamente porque es demasiado fuerte Entonces, a veces, si les gusta ponerle para dar sabor a una sopa y todo eso Pueden utilizarla Cuando se hacen fondos O consomés O caldos, como ustedes le quieran llamar Siempre, no tanto en mi casa Porque no fue costumbre Siempre utilizan apio Para dar sabor Y en Estados Unidos, el famosísimo Hacen, por ejemplo, los sándwiches de pollo con apio Los sándwiches de atún con apio Y lo utilizan mucho el apio Bien picadito Aparte, también el apio Tiene muchos nutrientes Es bajo en calorías Y sería un excelente snack Si a ustedes les gusta comer el apio Porque mi hija se lo come Los tallitos de apio Se los come con limón y sal Una excelente opción O también para hacerlo con una ricota Una salsa de queso Ahí también bajo en calorías Nosotros vamos a poner los huevitos aquí Tengo dos huevos, dos claras Vamos a poner el otro Las claritas acá están ¿Verdad? Y ahora, para evitarme la fatiga de mezclar Las alcaparras A ver, aquí tengo alcaparras Podemos poner estas alcaparras Podemos poner un par de aceitunas Son con vinagre Tiene un sabor saladito No a todo el mundo le encantan Porque tiene un sabor muy fuerte Y totalmente destacado ¿No? Pero nosotros podemos utilizar A quien le gusta la aceituna Le gusta la alcaparra Se puede poner ahí unas dos En vez de las alcaparras Pueden poner unas cuatro aceitunas Pueden ser deshuesadas obviamente Pueden ser rellenas también si quieren O también hay unas aceitunas que vienen Que son rellenas de anchoas Esas son divinas para estas preparaciones El ají Porque aquí les gustan los chicos picantitos Vamos a poner también la mostaza El apio Y vamos a ir licuando Vamos a licuar Hasta que se licue bien ¡Tiene vida la licuadora! Se está moviendo solita ¿Saben una cosa? Apagué la licuadora Porque es una cosa que me encantó Que yo aprendí Y que siempre lo digo yo ¿Saben cuándo la maionese está lista? Cuando la licuadora deja de sonar Y ustedes se han dado cuenta Cuando ustedes se ponen a hacer una maionese Que empieza a... Suena, ¿verdad? Y empiezan a echar por churritos el aceite Y ya cuando la licuadora empieza a dejar de sonar Significa que la maionese está lista Y siempre me acuerdo que me... No me acuerdo quién me lo dijo Pero siempre me acuerdo de esa frase que me encanta ¡Ay! Se me escapó un poquito de perejil Vamos a agregarle ¿Verdad? Esto también es al gusto Podemos utilizar cilantro Para hacerlo más, digamos Más sabor, digamos, cholito Como le digo yo Porque yo siempre digo Que la maionese Un poquito Ahora sí ¡Pac! Licuamos Ya está Ahora Vamos a poner esta mezcla En las dos latas de atún que tengo aquí ¿Verdad? Y vamos a mezclar ¡Ah! Poquito de sal me falta No tengo sal No he utilizado sal Tenemos que ver los atunes Usted sabe que depende de la marca del atún Y no sé de qué depende también Porque a veces hay los mismos De la misma marca Vienen a veces un poquito más salados Y menos salados Nosotros los probamos Este atún que yo tengo aquí No tiene nada de sal Así que vamos a agregar sal Cuidando también porque la anchoita Tiene la sal Y por acá voy a poner el aceite A empezar a calentar Y a mezclar Vamos a mezclar Entonces vamos a hacer Una masita aquí de atún ¿Verdad? Pero esto todavía no está listo Lo vamos a acabar ya Después que regresemos nosotros del corte Porque hay que darle más textura Aquí está Eso va a ser por el momento Voy a dejar Vuelvo a repetir Yo utilizo Los pimientos se quedaron Podemos adicionarlo Podemos hacerlo no licuado También podemos ponerle un toque de cítrico Limón ¿Verdad? O vinagre Como yo utilicé las alcaparras Yo no traigo cítricos Sino que traigo Digamos Este Las alcaparras Porque las alcaparras Tienen como ese vinagrecito Podemos sustituirlas por las aceitunas Nosotros al regresar Vamos a volver Para ya terminar Estas 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 Bueno Y como digo Yo nací lista Me dice Ponga Entramos Yo nací lista Lista No lista de brillante Sino lista de siempre Cuesta De rápida ¿Verdad? Yo si la verdad No soy rápida Yo en 20 minutos Puedo estar bañada Me saco el pelo Me maquillo Vamos a dejar esto acá Vamos a ponerle la panadura Ahora Hablamos de la panadura ¿Cuál es la mejor panadura? Para mí Para Viachi La mejor panadura Es la panadura blanca La que tiene menos color ¿Por qué? Porque significa Que el pan está menos tostado Entonces cuando ustedes Vayan a comprar las panaduras Ustedes tienen que probarlas Hay unas panaduras Que no sé si se hayan dado cuenta Son más gruesitas que otras ¿Ustedes se han dado cuenta? Sí Cuando tú haces Hasta la carne apanada Entonces yo Por eso siempre recomiendo A mí me gusta la panadura Que es gruesita Porque para eso Utilizamos harina Y me gusta también La panadura Que es más blanca Entonces Hay dos marcas en el mercado Que son mis preferidas Pero todas son buenas Pero muchas marcas Igual El pan viejo No se bota Vamos a que saluda Vamos a poner aquí Vamos a poner aquí la panadura Para ver la consistencia ¿No? Esto tiene que tener Una consistencia firme Pero O sea No es como para meter mano ¿Verdad? Si no Para que no se nos desbarate Pues en la sartén ¿No? Y con poner la panadura Muchas hamburguesas ¿Verdad? Yo vi un programa Voy a poner toda la panadura Vi un programa Que se llama De un señor Que recorre Todos los Estados Unidos En busca De la mejor Hamburguesa Y yo veo siempre Ese programa Porque me gusta Quien lo anima ¿No? Para que ustedes vean Me gusta quien anima Ese programa Por eso lo veo frecuentemente Y este señor Enseña pues las recetas Y todas las hamburguesas Que tienen en especial Y muchas de las hamburguesas Llevan a panadura Están en la casa Hay unas Generalmente pura carne Son ¿Verdad? Pero como estas Si llevan a panadura Esto puede tener Un poquito de consistencia Entonces nosotros Podemos coger Y moldear un poquito Con la mano ¿Verdad? O ponerla directo Al sartén Dependiendo Por ejemplo Si yo quiero Hacerlo Porque viene invitado Pues me pongo A ponerle más cariño Si no lo podemos moldear Por ejemplo Nosotros así Cogemos Moldeamos un poquito ¿Verdad? Ya está Un puñadito ¿Verdad? Cogemos otro poquito ¿Verdad? Con un cucharón Miren Moldeamos un poquito Ajá Y echamos al sartén Y así Hasta terminar Con la mezcla Ustedes ven Ustedes pueden coger Con la mano Hacer tortitas Sino que aquí Y aquí me dicen Que yo no puedo cocinar A veces Meter las manos En la comida Porque se ve feísimo No me dicen La producción Me dicen Hasta televidenta Pero déjenme contarles Que en Estados Unidos Yo siempre digo Toda la gente Que cocina Cocina con las manos Vamos a ver Que se doren Miren Ya lo empezamos A virar De ladito A ladito Y esto No A ver Otra cosa Preparar La mezcla Es facilito ¿Verdad? Pero Freír No es fácil Si todavía No estás tostadito De un lado Es mejor No virarla Porque al virarnos Se nos va a pegar Ahora Como ya mismo Me voy a mover un corte Yo voy a coger Con mis manos Y voy a hacer Un tipo Hamburguesa ¿Verdad? Miren Esta es una hamburguesa De atún ¿Verdad? Entonces Podemos hacer lo mismo Cambiándolo Por decirte Como yo hice La alcaparra Le quitamos la alcaparra Y le ponemos Las aceitunas O Le ponemos pinto picado O le sacamos la cebolla Lo que ustedes quieran Entonces Puede cambiar la receta Puede llamarle deditos Puede llamarle tortitas Puede llamarle como quiera Yo creo que para muestra Está un botón Todavía no me voy a ir Hasta que ustedes vean Como están doraditas Aquí tenemos Opción deditos Opción tortillitas ¿No? Como yo le di Los deditos Uy Está bravísimo El aceite ¿Está vivo? ¿Sí ve tu chito? ¿Cómo está doradito? Ya Desde aquí habla ¿No? Esto sí te gusta ¿No? Ay sí Está buena gente Conmigo el tuche Está bien Esta no la vieron Todavía tiene que faltar Un poquito Ahora También podemos hacer Nosotros Tipo croqueta Las croquetas Son como deditos Así ¿Verdad? Miren ustedes Podemos hacerlo con pollo Podemos hacerlo con carne La cosa La cosa es variar ¿Ya? ¿Y qué pasa? Cuando nosotros Les digo yo Viachi Porque yo tengo una familia grande Ahorita pues No tengo mi familia conmigo Pero en todo caso Generalmente Lo más económico Para nosotros Es tener una carne molida Que sea buena ¿Verdad? No de la súper especial Pero que sea buena Miren ya le veo un poquito La temperatura ¿Ven los doraditos? Eso es delicioso Entonces Siempre que tengamos La carne molida Podemos hacer Lo mismo que hicimos Con el atún La misma Preparado Que licuamos Con cualquier tipo De carne molida Ya sea Hasta de pescado Si tenemos un prezazador Podemos procesar el pescado Un pescado crudo Por ejemplo Hay pescados Que no son tan ricos O por ejemplo Si son la tilapia Que a veces vienen muy finitas Y esas tilapias finitas A mí personalmente No me gustan Una buena opción Es que ustedes Preparen este plato Lo pueden hacer Con carne de pavo Que es más costosa Pero se consigue Y también con pollo Que es mucho más saludable ¿Podemos hornarlas? Es la pregunta del millón Si No quedan iguales Pero recomiendo Pasarles un poquito De aceitito encima Y ponerlo en una plancha Engrasada también Para ponerlo en un horno De 350 grados Durante unos 10 minutos Nada más Dependiendo del tipo Del tipo de carne ¿No? Vamos a ver Cómo están primero Estas tortitas Ajá Ve Oh Ahí está Dice Ahí está Mi dedito Vamos a una pausita Y volvemos Enseguidito ¿Sabes que yo me muero De risa Que me ayudó A mirar las tortitas Mientras me lavaba Las manos Porque me ensucié Es el Tucho Gracias Tucho Un aplauso para el Tucho Una Tucho Y me dice Ya está cocinada Señora Él me estaba enseñando Por si acaso Y yo pues Súper orgullosa De tener Estos compañeros De trabajo Que son tan chéveres Conmigo Que siempre ayudan Es lindo Bueno La productora También ayudó ¿Qué significa eso? ¿Qué quieres doble producción? Bueno Tenemos bastante Miren que yo hice De dos latas de atú Yo puedo conseguir De estas Unas De 15 De 18 De estas Yo utilicé Un cuarto Nada más De la masa Y pues obviamente Les dije Esto Para que ustedes Puedan preparar Voy a probar Me voy a quedar callada Un ratito ¿Ya? Delicioso Sí Delicioso Fuera de serio Son platos Que ustedes No se imaginan Que quedan tan ricos Ahora También Obviamente Aconsejable Se lo pueden comer Limón Se lo pueden comer Así Nada más Se lo pueden comer Con una ensaladita Al lado Con cebollita curtida Por ejemplo Que queda riquísimo ¿No? Esto Esto es riquísimo Yo tengo que comer Es que está bueno Tuchito Ya te lo voy a dar ¿Ah? Ya lo voy a dar Tuchito Porque está riquísimo En todo caso Nos vamos a ir A despedir un ratito Y seguimos con Este es tu casa Y yo me voy Comiendo Y recomendándoles Por favor Hagan estas Estas Hamburguesitas De ton Que son deliciosas Tenemos los ingredientes Los utensilios Los utensilios Y todas las ganas De aprender Solo nos falta Quien nos enseña A cocinar ¿Dónde? Aquí En la cocina De Biachi De Biachi De Biachi De Biachi Gracias.